En este último vídeo del tema de control cinemático, vamos a ver el tema de interpolación de trayectorias. Este tema, en principio, está orientado fundamentalmente a cómo interpolamos trayectorias en el espacio articular, pero es totalmente aplicable al espacio de la tarea. Es decir, cuando el usuario especifica en su programa que quiere que el robot pase por una serie de puntos, el modo en que conecta en el espacio de la tarea esos puntos, el usuario lo tiene que especificar de alguna manera. Como hemos dicho en otras ocasiones, puede ser que hago la línea recta o un círculo, pero también puede ser otro tipo de interpoladores. Y aquí vamos a ver interpoladores que podrían ser aplicables. Pero de manera más específica o más imprescindible, esto me hace falta en el espacio articular. Cuando, después de hacer todas mis fases de coger la trayectoria en el espacio de la tarea, muestrearla, pasar al espacio articular, finalmente quiero unir esos puntos en el espacio articular de una manera adecuada, tengo que plantearme cómo los interpolo. Es lo que vamos a ver en este capítulo, qué técnicas de interpolación se utilizan para conectar puntos en el espacio de la tarea, para cada grado de libertad. Es decir, veremos cómo va a ser q1 de t, q2 de t, etc., para que al final esa trayectoria, esa q de t, pase por los puntos que hemos indicado que son necesarios y además lo haga de una manera adecuada. Lo que vamos a ver fundamentalmente en este vídeo es cómo conseguimos unas interpolaciones, unas funciones del tiempo que me garanticen que unen los puntos por los cuales quiero pasar y que lo hagan siempre respetando las restricciones físicas que tienen mis actuadores. Velocidades máximas, afereraciones máximas sobre todo. Bien, cuando hagamos esta revisión de qué posibles interpoladores podemos tener, empezaremos por lo más evidente, que sería no interpolar, de hecho, pero después pasaremos a la interpolación más básica, que sería hacer líneas rectas, unirlos mediante líneas rectas, mediante evoluciones lineales entre cada dos puntos. Veremos los inconvenientes que tiene, pasaremos a plantearnos otro tipo de interpoladores que están basados en polinomios de diferentes grados, polinomios a tramos, y luego otro tipo de alternativas que podemos considerar. Como digo, en general vamos a encontrar siempre interpoladores que de una manera u otra van a ser polinómicos, continuos, a tramos, de grado 1, de grado 3, de grado 5, pero normalmente se utilizan polinomios. Se pueden utilizar otro tipo de funciones, por ejemplo, funciones trigonométricas que son infinitamente derivables, se pueden utilizar, pero no vale la pena. Entre otras cosas, tener en cuenta que el cálculo que tiene que hacer una CPU para evaluar una función trigonométrica es más complejo del que tiene que hacer para evaluar un polinomio. Así que si queremos interpolar mediante funciones trigonométricas, nuestra unidad de control tendría que estar procesando una gran cantidad de datos y eso puede ser muy inconveniente. Bueno, vamos a empezar con lo más básico, sin interpolación. El planteamiento es el siguiente. Yo tengo esta tabla de puntos, como veis tengo instantes de tiempo, el supuesto que están puntos separados 0, o sea, medio y segundo, en el instante 0, en el instante 1, que sería medio y segundo después, en el instante 2, un segundo, un segundo con 5, etc. Y quiero que el grado de libertad 1, por ejemplo, pase por las posiciones angulares, imagina que estos son grados, un grado, dos grados, cinco grados, cuatro grados, seis grados, etc. Quiero pasar por estos puntos en esos instantes de tiempo. Estamos acostumbrados, cuando estudiamos teoría de control, dinámica de sistema, revolución automática, como queramos llamarlo, funciones de transferencia, a dar siempre a los sistemas de mando de tipo escalón. Le damos un escalón unitario y vemos lo que pasa. Y son señales válidas para analizar, para ver cuál es el comportamiento del sistema. Pero desde el punto de vista práctico, son poco adecuadas. Si aquí hiciésemos esto y usiésemos escalones, tendríamos los siguientes. Yo quiero pasar por estos puntos y lo que haría sería, pues estoy en el punto inicial, en el instante 1, que era 0,5 segundos, pum, le doy la siguiente referencia, me quedo quieto, otro escalón en el siguiente instante, otro escalón negativo, en este caso en el siguiente instante, etc. Esto sería, digamos, sin ningún tipo de interpolación. En cada instante le doy la referencia que yo quiero. Voy dando escalones. Como digo, es lo normal, como señal de control, para analizar el comportamiento de los sistemas. Pero no desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque si hago esto, si doy estos escalones, las velocidades que yo estoy pidiendo a mis motores son estas. Cuando pongo la fecha, te voy a decir que son infinitas. Es decir, para pasar de esta posición a esta instantáneamente, le estoy pidiendo al motor, inevitablemente, que tenga velocidad infinita. La derivada de esto, que no es derivable, pero en fin, el cambio de velocidad aquí es infinito. Esto no es real. No podemos pedir esto a un motor. Un motor, se lo podemos pedir, pero no va a dar nunca esa velocidad. Ni siquiera, aunque fuese muy elevada, digamos, superior, aunque esto no fuese instantáneo, o fuese con mucho pendiente, tampoco podría darlo. Entonces, estamos pidiendo al motor algo que no va a hacer. Si el motor no va a hacer eso, es que mi evolución no va a ser esta. Y es que, además, le estamos exigiendo, tanto al motor, como a las etapas de potencia, como a las etapas de transmisión mecánica, etcétera, estamos exigiéndole unos esfuerzos superiores para los cuales está dimensionado. Y eso, al final, va a repercutir negativamente en su funcionamiento. Además, fijaros que aquí está el pedido de velocidad infinita. Aquí le tengo parado durante un rato. Velocidad no es infinito. No tiene sentido que esté parado, que tenga tirones. En definitiva, no es lo más adecuado. Lo podemos intentar hacer, pero no va a ser lo más adecuado y para un robot que tiene que estar trabajando horas y horas, esto es totalmente impracticable. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero que se nos ocurre es, no hagamos los cambios bruscos, demos rampas, demos evoluciones lineales, progresivas. Vamos de este punto a este punto poquito a poco. No le pedimos colaga de golpe, sino que empezamos a evolucionar poco a poco hasta llegar aquí. Es decir, hacemos una interpolación lineal. Entre cada dos puntos, los unimos con una línea recta. Serían estas ecuaciones de aquí. En el intervalo t sub i, t sub i menos 1. Imaginad que este es t sub i y este t sub i menos 1. Damos esta ecuación. En el siguiente intervalo, cambian los valores de qi y de qi menos 1 y de t sub i y t sub i menos 1. Otra ecuación. Vamos teniendo tramos de líneas rectas que van concatenando mis puntos. Desde luego es una mejor aproximación, porque en este caso las velocidades, si nos fijamos, van a ser estas pendientes, que son constantes. Aquí sería velocidad positiva, aquí velocidad negativa, pero constantes, no infinitas. Sin embargo, las aceleraciones de esas constantes en velocidad, de esas escalones en velocidad, sí que son infinitas. Hemos mejorado, sin duda, pero seguimos pidiendo al motor aceleraciones infinitas. De nuevo, no es prudente porque no es real. Bueno, por lo siguiente, evidentemente se nos ocurre, bueno, pues vamos a aumentar el grado de mi interpolador y pasamos a un polinomio. Vamos a plantarlo en general. Imaginemos que tenemos, en este dibujo, por ejemplo, de aquí, seis puntos para unir. Yo, para unir seis puntos con un polinomio, le basto un polinomio de grado 5. Con un polinomio de grado 5, tengo seis coeficientes, desde la 0 hasta la 5, y ajustando las condiciones de que en el tiempo que marcamos aquí, pasemos por este punto, en el tiempo que marcamos aquí, pasamos por este punto, poniendo esas seis condiciones, podemos obtener los valores de los seis coeficientes. Por lo tanto, conseguiríamos, con un polinomio de grado n-1, pasar por n puntos. ¿De acuerdo? Los casos que hemos planteado antes son casos particulares de este. Cuando usábamos líneas rectas, eran polinomios de grado 1. Cuando usábamos escalones, eran polinomios de grado 0. Y aquí lo que estamos haciendo es ir a más. Polinomios de grado 2, 3, etc. Aún con todo esto no es adecuado. ¿Por qué? Pues porque cuando usamos un polinomio de grado elevado, imaginar que aquí no estamos hablando de unir tres puntos, estamos hablando de unir 10, 50, un número elevado de puntos. En el espacio de la tarea igual sería razonable 5 o 10 puntos, y en el espacio articular, pues muchos más, 50 puntos. Cuando estamos intentando unir con un polinomio de grado 49, si tengo 50 puntos, o de grado 9, si tengo 10 puntos, con un polinomio me ocurre lo que veis aquí. Me salen polinomios que tienen, como veis, fijaros que aquí los puntos están casi casi alineados. Si en el largo del polinomio que yo obtengo de grado 10, pero en estos puntos fijaros que tiene estas excursiones tan elevadas, sobre todo en los extremos, a medida que nos acercamos a los extremos, muy elevadas en cuanto a su valor. Es decir, que mi trayectoria hace un movimiento exagerado cuando realmente le bastaba con hacer aquí una pequeña curva para pasar por este punto, por este punto, etc. Primer problema. Problemios de grado elevado tienen evoluciones muy altas, sobre todo en los extremos. Segundo problema. Si tengo que calcular t a la 49, y ese t son 10 segundos, imaginar lo que pasa cuando pongo 10 elevado a 49. En el área de cálculo, empieza a acumular errores. Y esto también es un problema importante. Bueno, se ha puesto aquí el código únicamente por curiosidad. El código que he utilizado para unir estos 11 puntos con un premio grado de 10. Bueno, entonces, esto no es una buena solución. ¿Qué podemos hacer? Si para unir 11 puntos un premio grado de 10 no me funciona bien, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, la idea es lo siguiente. Usar interpoladores que son polinomios a tramos. Es decir, no es un polinomio que une todo, sino que es un polinomio que tiene unos cuantos puntos, otro que uno de unos cuantos puntos, etc. Vamos, cada tramo de puntos, uniéndolos con un polinomio de menor grado. Y garantizando, en todo caso, que en esos puntos en los cuales cambiamos de un polinomio a otro, digamos, hay continuidad, hay suavidad en esa unión de los polinomios. Hay continuidad en la primera derivada o en la segunda derivada, etc. Entonces, fijaros un poco la diferencia entre un caso y otro. Lo que vamos a conseguir es, en lugar de usar un polinomio de grado de 10, como tenemos aquí, que me daba estos movimientos tan poco afortunados y, además, ese T elevado a 10, que es problemático, consigo unirlos de esta manera. Esto, curva que habéis aquí, ahora veremos cómo lo conseguimos, es un spline, o es un conjunto de splines de orden 3. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Como primera alternativa, es utilizar polinomios de grado menor, típicamente grado 3 o grado 5 en algún caso, que van a unir unos pocos puntos y que se van a concatenar uno tras otro para combinar la curva total. Eso lo vamos a llamar splines. Y vamos a empezar a ver viendo los splines de grado 3, que son los más frecuentes, los splines cúbicos. Se trata, por lo tanto, de utilizar polinomios de grado 3, cuatro coeficientes. Cuatro coeficientes, cuatro condiciones de contorno. Esas cuatro condiciones de contorno van a ser las posiciones por las que quiero pasar este punto. Por ejemplo, para este tramo de aquí, vamos a tener un spline, un polinomio de grado 3. Y va a tener cuatro condiciones. Este punto, primera condición. Este punto, segunda condición. La velocidad en este punto y la velocidad en este punto. Ponemos condiciones de posición y velocidad en los dos extremos. Cuando vayamos al siguiente spline, hacemos lo mismo. Pero fijaros que ahora la condición de velocidad que pongamos aquí es la misma al comienzo y es la misma que la que ponemos aquí al final. Por lo tanto, la tangente, la velocidad de salida y de comienzo de este van a ser coincidentes. Por lo tanto, va a tener esa curva, esa forma suave. Es decir, calculamos un primer polinomio de este estilo ajustando que pase por estos dos puntos y que las velocidades de las tangentes sean estas que he marcado. A continuación, calculamos un segundo polinomio para este tramo que hace lo mismo condicionando posiciones y velocidades en los extremos. Traje un polinomio, corto polinomio y de esta manera conseguimos combinar un conjunto de polinomios que globalmente o conjuntamente me dan lugar a la trayectoria global que yo quería conseguir. Polinomios de grado 3, perfectamente manejables, no tenemos esas evoluciones tan grandes que nos dan los polinomios de grado 10 o de grado elevado y desde el punto de vista de cálculo no tienen eso t elevado a 10 que era también un problema. Por lo tanto, esta es una buena solución. ¿Cómo calculamos estos polinomios? Pues es muy sencillo, basta componer en cada tramo las condiciones de contorno. Si yo tengo este tramo de aquí, este es el punto t sub i y este es el punto t sub i más 1, o sea, el instante que aquí está marcado como 2, el t sub i, esto sería para general, ¿no? Pues para el i y el i más 1 tendríamos que como datos tenemos q sub i por donde queremos pasar en el instante i y en el instante i más 1 q sub i más 1 y también las derivadas q prima i y q prima i más 1 y pongo esas cuatro condiciones de contorno de que la q en t sub i la q en t sub i más 1 sean los datos que yo quiero la q prima tendría que derivar esto la q prima en t sub i y en t sub i más 1 sean las tangentes que yo quiero y me salen que estos son los coeficientes. Entonces, con esta expresión de aquí para cada tramo tengo mi polinomio. Aquí me queda un detalle. O sea, esto está bien, esto perfectamente funciona, pero me queda un detalle. Hay algo que aún me falta y es, vale, yo sé que quiero pasar por aquí y por aquí, pero nadie me ha dicho qué velocidades quiero obtener. Por lo menos no he indicado de dónde las saco. Entonces vamos a plantearnos cuáles son las velocidades porque fijaros que podrían ser diferentes si yo en lugar de marcar, vuelvo para atrás, si en lugar de marcar esta velocidad aquí hubiese marcado esta que pongo aquí, mi polinomio evidentemente sería diferente. Lo podría hacer, pero tendría dos polinomios diferentes. Entonces tengo que indicar también las velocidades con un valor concreto. Entonces vamos a ver cómo obtenemos esas velocidades y va a haber tres alternativas que os planteo. La primera de ellas es una alternativa, vamos a decir, de tipo heurístico. Es, digamos, una regla de mano y es muy sencilla. es si yo tengo estos son los puntos por los que quiero pasar. Estas son las líneas rectas que unen esos puntos. Si tengo un cambio de sentido de signo de la velocidad si queréis, aquí va para abajo velocidad negativa y aquí para arriba velocidad positiva, la velocidad de paso que voy a fijar entre la positiva y la negativa va a ser cero. Voy a parar instantáneamente aquí. Mientras que si lo que tengo es velocidad positiva y velocidad positiva los dos con el mismo signo pero de diferente valor, voy a tomar como velocidad de paso la media de las dos. La misma es la fuerza negativa, la media de las dos. Entonces, la velocidad de paso la voy a fijar como cero si hay cambios de signo en las velocidades y la velocidad de paso la voy a fijar como la mitad si no hay cambio de signo pero tiene diferentes valores. Eso, como digo, es una regla sencilla, fácil de calcular, es muy rápido de calcular estas velocidades de paso y funciona naturalmente bien. Segunda alternativa, en este caso sí que tenemos que hacer cálculos porque es recordar que los puntos Q sub i los estoy obteniendo, esos valores de las Qs los estoy obteniendo a partir de que obtuve valores en el espacio de la tarea, en el espacio cartesiano, los pasé mediante el modelo cinemático inverso a valores en el espacio articular y ahora estoy trabajando con ellos. Lo mismo que pasé mi trayectoria cartesiana, la muestreé, YouTube, puntos y de ahí pasé a articulares, pues había obtenido las velocidades cartesianas, muestrearlas y tener, mediante la Jacobiana en este caso, velocidades en el espacio articular. Es decir, convertir no puntos solamente, sino también velocidades cartesianas a velocidades articulares. ¿Con qué? Con la Jacobiana inversa. Factible, pero tener en cuenta las dificultades o el tiempo de cálculo, etcétera, que implica la Jacobiana inversa. Pero es factible, es algo que podemos utilizar. Bueno, este es el segundo método. Querfer método. Las cuatro condiciones de contorno que yo estaba utilizando permitían fijar posición inicial, posición final y también tenía que decir velocidades iniciales y finales, que es lo que estoy calculando. Pero yo puedo dar libertad a que las velocidades iniciales y finales sean las que sean, de hecho aquí estoy dando unos valores un poco a ojo, puedo fijar los valores que sean, pero imponer, en lugar de dar un valor concreto, imponer la condición de que sean iguales, o sea, la Q' de un tramo final sea igual a la Q' inicial del otro tramo, pero impongo otra condición, y es que también sean iguales las aceleraciones. Es decir, añado, digamos, relajo un poco la condición de que pase por una velocidad constante, sigo manteniendo que sean iguales la inicial y final de dos tramos consecutivos, pero añado una condición más, y es que las aceleraciones también sean continuas. Es decir, consigo continuidad en posición, por supuesto, velocidad y aceleración. Si impongo esas condiciones, llegamos a un sistema de ecuaciones como este. Fijaros que en el sistema de ecuaciones tenemos como incógnitas las velocidades con las que tengo que pasar. Aquí los superíndices no son exponentes, son puntos de paso, o sea, el punto en el instante 1, en el instante 2, en el instante 3, la velocidad fue en el instante 1, 2 y 3, el tiempo, esto no es tiempo al cuadrado, es tiempo en el instante 2, etc. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones en el cual mis incógnitas son las velocidades de paso, como coeficientes tenemos algo que depende, esta matriz que veis que es con diagonal dominante, tiene muchos ceros y únicamente tiene términos a la diagonal principal y términos que están por arriba. Son valores que se obtienen de los tiempos de paso, los instantes de paso y como términos independientes, pues algo que depende de los puntos por los que quiero pasar y de los instantes de paso. Por lo tanto, es un sistema que puedo resolver con un detalle y es que si pongo este sistema me faltan dos ecuaciones para obtener todas mis Qs, pero tengo dos condiciones más que es la velocidad en el primer instante, en el primer punto de toda mi trayectoria y la velocidad al final que habitualmente será 0. Yo parto del reposo, pongo a mi motor en marcha y acabo finalmente en el reposo. Entonces, añado estas dos condiciones de contorno y obtengo ya un sistema que puedo resolver para obtener todas las velocidades. Fijaros que si opto por esta solución, si yo cambio un punto, cambio el punto Q2, evidentemente cambia mi sistema, cambia la solución de mis velocidades. Es decir, si yo este punto le pongo en un momento determinado en otro sitio, va a cambiar las velocidades todas, con lo cual mi curva va a ser otra. Y esto me lleva a un concepto que es spline global y spline local. Cuando estábamos trabajando en este tipo de alternativa o en esta otra, yo fijaba las velocidades y los puntos de paso a valores concretos y si cambiaba el punto de paso 10, los tramos que tenía de hacer con el dibujo anterior. Si cambiaba este punto de paso, todos estos polinomios no tenían que cambiar, ya estaban calculados. Me afectaría a este y a este, pero estos no. Sin embargo, estoy trabajando con la alternativa que os planteaba, en la cual obligo también a que las aceleraciones sean continuas, cuando yo cambio este punto de paso, mi sistema de ecuaciones cambia y mis velocidades de paso cambian. Mis rectas tangentes que he pintado aquí o mis rectas que he pintado aquí cambian, con lo cual ya no va a ser igual todos los demás polinomios. Eso sería un spline global. Vamos a verlo de una manera gráfica. He utilizado sencillamente un programa, creo que lo hice con Word, es igual, muchos de los programas de edición permiten trazar curvas. Entonces, lo que he hecho ha sido pues, vamos a ver en el vídeo es enmarcar una serie de puntos y con mi programa de trazar curvas unirlos y vamos a ver que en este caso cuando yo varío un punto todo lo que había anteriormente no varía. Sería un spline local. Lo que yo vaya cambiando hacia adelante no me afecta a lo que yo había calculado. Fijaros esto en la utilidad práctica de un robot. Imaginad que un robot está con una cámara viendo un objeto que, objetos que están apareciendo y se están moviendo. Y ahora hace una trayectoria para seguir al objeto. En cada instante sabe lo que ha ocurrido hasta ese momento pero no sabe hacia dónde ver el punto. Con lo cual, un spline global, un spline que tuviese que modificar la trayectoria hacia atrás teniendo en cuenta lo que ocurre hacia adelante no lo podría hacer. Tendría que utilizar un spline local. Bueno, vamos a ver este caso. Tengo nuestros puntos, hago mi primer tramo y ahora fijaros que según a qué punto apunte esta línea va a cambiar. ¿Ves? Esta línea va cambiando según apunte aquí o apunte aquí, etc. Se van a entrar más ahora. Si yo apunto hacia aquí, voy a parar momentáneamente. Bien, fijaros en este tramo, ¿vale? Incluso fijaros en cierta medida en este. Este tramo sí va a cambiar porque yo estoy cambiando esta curva de aquí y esto le va a afectar. La tangente aquí la voy a cambiar con lo cual voy a cambiar este tramo de aquí. Pero este ya se queda invariante. Es por lo tanto un spline local. No le importa la tangente en este punto para las trayectorias en los polinomios anteriores. Eso en todo caso. Lo repetimos en otro momento. Yo varío este, varío este tramo de aquí, pero todo esto ya ha quedado estático. Bueno, este sería el spline local. Estoy fijando puntos de paso y velocidades de paso con algún criterio. En este caso, yo creo que más o menos, aunque no lo he comprobado, pero parece que está tomando lo que os decía de valor cero si hay un cambio de signo o la mitad o algo de ese estilo si la velocidad de las tangentes las líneas que unen esta y esta toma la mitad. Bueno, vamos a ver ahora el global. Espera un momentito. Partimos de una serie de puntos que están todos alineados y los voy a cambiar. He puesto aquí un poco transparente la curva para que cuando la movamos tomemos esto de referencia. Bueno, va a ir un punto, me lo llevo hacia abajo. Fijaros ya aquí que ya se nota lo siguiente. Inicialmente, aunque era una línea recta, podíamos pensar que era un spline puntos alineados porque me lo daba clavado por una línea recta. Yo he cambiado únicamente un punto y me ha cambiado lógicamente este tramo y ese tramo, pero también me ha cambiado este y también incluso este. Es decir, está transfiriendo este cambio en un punto en todos los tramos de mis diferentes splines. Esto era un spline, esto era otro spline, otro spline. Este cambio ha afectado a todos. Por eso es un spline global. De nuevo aquí, aunque no se nota mucho, pero también veréis que ha cambiado aquí, este tramo de aquí. Bueno, entonces, un spline global para poder usar todo y conocer todos los puntos a priori por los cuales quiero pasar, lo cual es frecuente, no es algo extraordinario. Lo que sí tener en cuenta donde implica resolver un sistema de ecuaciones que igual son 50, con lo cual igual tampoco es práctico. Entonces, normalmente los splines de orden 3 con las velocidades de paso tomando ese valor medio de las líneas rectas, de las pendientes de las líneas rectas que lo suelen irían, es una buena alternativa. Bien, este interpolador del tipo spline tiene capacidad de unir puntos con velocidades continuas y en el caso que usamos el spline global, también con las generaciones continuas. Pero con estos inconvenientes el sistema de ecuaciones que hay que resolver. ¿Por qué no pasamos a un spline de grado 5 que tampoco es algo exagerado? Evidentemente, se tarda más en calcular con un spline de grado 3. Un pleno de grado 5 y obligamos también a que las aceleraciones sean continuas. Pues sí, se puede hacer. Podemos utilizar, elevar el grado del plenomio de 3 a 5 y entonces condicionar puntos, velocidades, posiciones, velocidades y aceleraciones. El planteamiento sería el mismo, habría que resolver, habría que particularizar esta expresión para q, q' y q' en los dos extremos y obtendríamos los seis coeficientes que tenemos ahora. Bueno, fijaros que en los splines en cada tramo tenemos un plenomio de grado 3 o de grado 5 para la posición, para la q. Si la q es un pleno de grado 3, la q' la velocidad es un pleno de grado 2. Esto quiere decir que si yo implemento splines en cada instante de tiempo tengo que andar calculando la velocidad y mandando una nueva referencia de velocidad a mis motores. Es decir, tengo que estar continuamente actualizando los mandos que tengo que dar a mis motores. Digamos, no es una solución que me encante porque igual sería mejor dar una velocidad a mi motor y mantenerla. Ponte a esta velocidad tardará un poquito en conseguirla por su propia dinámica, pero una vez que la ha conseguido manténla hasta que te pidan una velocidad. Pero claro, si hago esto tenemos los interpoladores lineales que ya hemos dicho que tienen esos problemas. No podemos llegar a un compromiso entre que mantenga la velocidad lineal pero cuando no le quede otra, cambie de velocidad de una manera suave. Es decir, en lugar de tener como tenemos así velocidades, perdón, evoluciones de la trayectoria en ángulo, que digamos suavicemos ese ángulo. Mantengamos la línea recta todo el tiempo que podamos, velocidad constante, pero cuando tengamos que cambiar suavicemos ese cambio. Bien, pues eso es lo que se llama un interpolador trapezoidal y tiene este nombre porque esa evolución que os acabo de indicar con mis dedos, si la visualizamos en velocidades, me salen trapecios, me salen figuras que tienen forma de trapecio. La idea, como digo, es evitar ese cambio continuo en la referencia de velocidad que me implica el spline de orden 3 o por supuesto el orden 5. Y para ello lo que voy a utilizar es en la mayor parte, con todo el tiempo que pueda de mi trayectoria, mantener la velocidad constante y por lo tanto evolución lineal de la posición. y cuando tenga que hacer un cambio, cuando tenga que pasar de una velocidad a otra, variar de una manera parabólica por el medio de orden 2 la posición y por lo tanto la velocidad será una constante, no será infinita. Definitivamente tendríamos esto. Yo quiero pasar de q sub 0 a q sub 1 en un tiempo, ¿vale? Digamos en un instante inicial o en un instante final. Voy a intentar que la mayor parte del tiempo esa evolución sea lineal y por lo tanto la velocidad, que es esta curva de aquí, sea constante y por lo tanto si la velocidad es constante la aceleración se anula. Pero como tengo que partir en este caso del reposo y llegar al reposo, tengo que partir de velocidad 0. Llegar a velocidad 0 tengo que evolucionar poco a poco. No quiero evolucionar con velocidad infinita, perdón, con la aceleración infinita subiendo de repente de velocidad de 0 a v, sino que lo quiero hacer progresivamente. Y para ello, en estos tramos, no hago línea recta y hago parábolas. Esto aquí sería una parábola, esto aquí sería una recta y la aceleración sería la derivada, sería un escalón. Tener en cuenta que la curva si volvamos para abajo vamos derivando posición, derivo velocidad, derivo aceleración. Bueno, pues esto como veis es un interpolador que es con forma trapecial en la velocidad o que está definido a tramos. Tiene un primer tramo parabólico, segundo tramo lineal, tercer tramo parabólico. Y para obtener estos tres tramos, digamos que mi evolución de la posición tiene tres expresiones diferentes, para el tramo hasta este instante desde tau, desde tau hasta t menos tau y finalmente hasta t, tenemos tres expresiones diferentes con estos coeficientes, que los obtenemos, esto de nuevo ponemos condiciones de contorno y obtenemos este tipo de relaciones. Fijaros que depende todo de cuánto valga la velocidad máxima a la que lo quiero llegar y la aceleración máxima que permitan mis motores, datos físicos de mis motores o de mi robot. Es decir, yo tengo una velocidad máxima a la que quiero limitar mis motores y una aceleración máxima a la que quiero admitir que lleguen mis motores. Y de eso puedo sacar esta expresión de tau, con esa expresión de tau y los valores de los puntos Q0 y Q1 saco la t, etcétera, y finalmente obtengo los coeficientes. Esta solución entre el problema trapecidal o digamos parábola, recta parábola, que está aquí representada es un caso particular porque estamos partiendo el reposo velocidad cero y llegando el reposo velocidad cero. Pero, digamos esto en el primer tramo es cierto, partimos del reposo, pero si tenemos varios puntos no queremos pararnos en cada punto, queremos enlazar un punto con el siguiente sin pararnos. Lo podemos hacer sí, pero, fijaros esto que yo os hacía aquí, ¿vale? Mirad dónde están tocando la punta de mis dedos, están tocando en el punto por el cual lo quiero pasar. Aquí tengo, en este punto en el que quiero pasar tengo un cambio brusco de velocidad y lo quiero evitar, entonces lo hacía suavizando, pero cuando hago esto, fijaros que estoy bajando la punta de mis dedos, me estoy separando del punto, luego ya no paso por el punto que yo quería tener. Gráficamente, digamos, de manera más formal sería así. Este punto que yo quiero pasar, si quiero unir un tramo con el siguiente con una evolución continua, suave, parabólica de la velocidad, parabólica de la posición en línea de la velocidad, me obliga a separarme del punto. Ya no paso por el punto que yo quería pasar, me tengo que separar, me origina un cierto error. Lo que estoy haciendo es un ajustar mis tramos, mis rectas que nos unían, lo ajusto con parábolas. Es un ajuste parabólico, parabolic blending, ¿vale? Un ajuste parabólico. El error, el error entre el punto por el que yo quería pasar y por donde realmente paso, va a ser mayor o menor según cuanto sea la aceleración máxima que yo permito. Si yo permitiese una aceleración infinita, es decir, si permitiese un cambio instantáneo de velocidad, esto en lugar de ser una rampa fuese un escalón, un cambio instantáneo, podría que tener este cambio instantáneo de dirección y podría pasar exactamente por el punto. Pero si no puedo permitir esta aceleración infinita, sino que tengo un límite de la aceleración, esto no es infinito, sino que tiene un cierto valor límite, es decir, esta pendiente está limitada, es que tengo que empezar a cambiar mi trayectoria de recta a parábola en un cierto instante t menos tau. Por lo tanto, voy a separar más o menos de mi punto, digamos, objetivo. Esto tiene sentido o es válido si estos puntos son puntos de paso, son puntos en los cuales yo no tengo que hacer una tarea específica o, digamos, si asumo un error razonable. Y esto cuando tenemos los robots, podemos decir que cuando pasamos por una serie o un conjunto de puntos, ahora estoy pensando, esto es espacio articular, pero ahora pensar en espacio cartesiano, yo puedo definir pasar por esos puntos aproximándome a ellos y puedo fijar cuál es el máximo error que le permito, de cuál es la máxima de distancia que le permito. Es un dato que le puedo dar, la precisión con la cual paso por los puntos. Y en base a ello, pues voy a poder pasar acelerando o desacelerando en mayor o menor grado. Bueno, en este caso, de nuevo, habría que recalcular los coeficientes en otras expresiones que ahora veremos. También apuntar que en el conjunto de mis puntos, pues como antes decían los splines, la trayectoria del punto, perdón, la velocidad inicial en el punto inicial y la velocidad en el punto final son nulas. Partimos lo que está parado, nos movemos y llegamos a un punto parado. Bueno, estas serían las ecuaciones que salen. Los termos rectos tienen esta expresión y los termos paráboles tienen esta expresión. Los coeficientes, de nuevo, dependen de las aceleraciones máximas que permitimos, velocidades máximas, etcétera. Bueno, recordemos ahora que cuando hablamos de los splines cúbicos, de orden 3, decíamos que si queríamos también garantizar la continuidad de las aceleraciones sin tener que recurrir al sistema de ecuaciones que había que resolver para los splines globales, tenemos la opción de usar splines quínticos, de grado 5. Con eso conseguimos mantener la continuidad en las posiciones, velocidades y aceleraciones. Aquí nos puede pasar algo similar, es decir, con este ajuste parabólico tener en cuenta que si yo estoy poniendo parábolas en posición, en velocidad, aquí valores constantes y aquí rampas, y mis aceleraciones tienen valores de escalón. Escalón positivo, estoy acelerando, cuando arranco empiezo a aumentar la velocidad, aceleración nula, cuando la velocidad es constante dentro del tramo recto y aceleración negativa, escalón negativo. Y si busco continuidad en esas aceleraciones no lo tengo porque en el siguiente tramo tendré otra aceleración que tendrá valor positivo y grande, es decir, tengo cambios y buscos en la aceleración. Si quiero conseguir velocidad, perdón, continuidad en las aceleraciones tengo que usar algo más. Y eso algo más es lo que se llama curva en S. Aquí interviene o aquí también hay que prestar atención al concepto de la sobreaceleración, el jerk. Esto es igual el efecto que notamos cuando vamos en el coche y aceleramos bruscamente. Fijaros, aceleramos bruscamente, cambio brusco en aceleración. Y eso me echa para atrás, tengo ese empujón, esa fuerza que me lleva hacia atrás. Bueno, pues ese jerk es también importante cuando movemos el robot. Esa tercera derivada de la posición tiene también un efecto que si es posible vigilar. Y si tenemos el interpolador trapezoidal esa siguiente derivada está siendo esa aceleración, esto sería velocidad, aquí aceleraciones, esta derivada de aceleraciones evidentemente aquí, aquí, aquí y aquí ese jerk vale, esa sobreaceleración vale infinito y no es deseable. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues aumentando en un nuevo grado los polinomios. Si ahora mis tramos parabólicos pasan a ser tramos cúbicos, mis evoluciones de la velocidad en lugar de ser trapecios, recta, constante, recta, pasan a ser parábola en este tramo de aquí y parábola en este tramo de aquí. Entonces los tramos que antes eran en posición parabólicos ahora pasan a ser parabólicos en velocidad. Digamos, aumentó en todo uno ese razonamiento que hacíamos con la evolución de la posición. Y consecuentemente es la aceleración la que tiene forma trapezoidal y ya las sobreaceleraciones son constantes, no infinitas. Hemos pasado un perfil trapezoidal en velocidad a un perfil que tiene esta forma y como tiene un aspecto como de S se le conoce como un perfil en S. Y es relativamente frecuente que cuando veamos las características de un robot diga en sus datos que hace interpolación de curvas en S para solucionar los movimientos y hacer consecuentemente evoluciones más suaves. Bueno, pues con esto hemos visto los interpoladores que utilizamos en robótica, sobre todo en el entorno en el espacio articular. Ya digo que línea recta sería factible pero no es prudente y entonces vamos a recurrir bien a splines o bien a trayectorias tipo trapezoidal o curvas en S. Y este es el último paso que tenemos que hacer antes de, una vez que tenemos estas evoluciones, muestrearlas a lo largo del tiempo y dárselas ya como referencias a mi control dinámico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!